En 1900 y tanto, Don Gray, Donald Gray Barnhouse, de la décima iglesia presbiteriana de Filadelfia, iglesia muy conocida todavía hasta el día de hoy. Cuenta la historia de un joven francés, que estoy casi leyendo, como él escribió, muy amado por su madre, pero en sus años de juventud entró en inmoralidad. Él se enamoró ciegamente de una mujer igualmente inmoral, que logró acaparar su devoción completa. Este joven, inmoral, se enamoró de una mujer inmoral, pero la mujer acaparó su devoción completa. Cuando la madre trató de alejar a su hijo de dicha mujer, debido a su condición de inmoralidad, esta otra mujer se enfureció y en su vida acusó a este hombre de que no le amaba e insistía que le demostrara su compromiso y su amor, eliminando a su madre. El joven resistió la demanda de esta mujer hasta que una noche, estando embriagado, fue persuadido a que llevara a cabo ese crimen horrendo. De acuerdo con la historia, o mejor, de acuerdo con la leyenda, el hombre salió corriendo de su habitación y llegó a la casa de su madre, que estaba cerca, la mató brutalmente hasta el punto que le sacó el corazón. Para llevarlo como prueba a su novia de que había llevado a cabo el crimen. Pero en la medida que él se apresuraba a hacer tal maldad, o después de haber hecho tal maldad, él se tropezó y se cayó encima del corazón de su madre que ya había sacado y que todavía sangraba. La leyenda dice que el corazón habló y que de repente preguntó Hijo, ¿te golpeaste? Von Hous comenta que esa es la manera como Dios ama. Si no lo crees, tú mira la cruz. En la cruz, viendo a sus crucificadores, el corazón de Cristo habló también. y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. que no saben lo que hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!